Y volvemos hoy con la información a nuestro país, esta vez en el ámbito policial. Marcelo Silva Borges, alias en Vidaloca, este ciudadano de nacionalidad brasileña, entre los 10 más buscados en su país, fue finalmente capturado en el municipio de Saavedra, al norte de Santa Cruz. Vidaloca, involucrado en múltiples atracos y también secuestros. Vidaloca, involucrado en múltiples atracos y también secuestros. Fue agravado luego del atracu a mano armada que perpetró en el surtidor de Montero y Portachuelo y por haber participado del secuestro del empresario Pedro Choquehuanca Quispe, dueño de la salteñería Amacas. Nos vamos con lo último en información acerca de este tema con Wendy Roca hasta Montero. Wendy, adelante con todos los detalles. Muy buenas noches, estamos con usted. Buenas noches, nos encontramos en Montero, exactamente en la FELCC, donde se encuentra capturado el ciudadano brasileño Marcelo Silva. El ciudadano sería el atracador más buscado desde el año 2019, alias Vida Loca. Esta tarde, la FELCC, a las 2 y 30 de la tarde, capturaron a este sujeto en el municipio de Saavedra. Este extranjero habría ingresado al país hace 9 años, de acuerdo con la información policial. Él cayó detenido en dos oportunidades, en el 2014 y el año 2017, en la carceleta de Montero por los delitos de robo agravado y portación ilícita de arma de juego. Este sujeto se encontraba en este domicilio de Saavedra, la cual los dueños de este domicilio dijeron que hace dos meses él alquiló esta vivienda a él. Obviamente, desconociendo sus datos y de dónde provenía el sujeto, él se encontraba viviendo con un muchacho quien se dio a la fuga. Tenemos datos preliminares que la esposa de él y sus dos hijos fueron secuestrados por Marcelo Silva, alias Vida Loca. Esta persona está sentando la denuncia en la FELCV por secuestro ante este ciudadano brasileño. Son los datos preliminares que manejamos aquí desde la FECC de Montero. Silva, alias Vida Loca. A continuación, el informe de la policía. El caso de los 7. Insisto, están relacionados a atracos, a gasolineras y a tiendas de la zona norte de nuestra ciudad, en el área rural también, y sobre todo este secuestro. Ahora, cuando usted me pregunta, yo quiero recordarles que varias declaraciones lo vinculaban con hechos delictivos. Pues este sujeto había sido mencionado no solamente como un operador delictivo, sino también como un detrutor de declaraciones criminales. Él mismo se encargaba de, yo diría, no solamente entrenar, sino inclusive de proporcionar medios. Recuerdo que conseguía gente que tenía motocicletas, les cambiaba de fisonomía, él mismo les entregaba armas, etc. Y además, muchas de esas personas que estaban vinculadas a este tipo de delitos, habían sido personas que se encontraban ya recluidas en el penal con anterioridad. Es decir, él no solamente que reclutaba a individuos que se encontraban detenidos preventivamente, sino también a personas que podían proporcionar estos medios. Cuando hablo de esto, quiero decirles que cuando se trata de una decisión delictiva, se reparten las responsabilidades, no solamente para la captación de información, sino también para la provisión de medios. Se reparten las acciones para el hecho y para el apoyo a la fuga. Es cierto, ahora lo hemos visto con una personomía distinta a la que se encontraba en nuestros registros. Y cuando usted nos pregunta cómo es que se logra prenderlo, sucede que hemos hecho operaciones de inteligencia hasta lograr encontrarlo hoy día en posesión de estas armas de fuego. ¿Qué tipo de cambios tenía él en su rojo? Lo hemos visto, primero, más delgado, segundo, estaba con el cabello recortado. Y luego había cambiado las direcciones que había dado en el pasado. Quiero recordar que habíamos allanado los domicilios de algunas de las parejas que estaban vinculadas con él.